La vida es un viaje que va de la cuna a la tumba, lleno de preguntas que estimulan y además turban nuestros cerebros. Preguntas como, ¿qué pasa si bebes veneno caducado? ¿Te mata más? Si estás con tu madre no hay problema, te va a decir que por un día no pasa nada. Son preguntas, por ejemplo, ¿qué ley azarosa rige? ¿Qué cosa se puede vender en la línea de cajas de un supermercado y qué cosa no? ¿Eso está regulado de alguna manera? Chicles, pilas, maquinillas de afeitar, condones... O sea, ¿qué tienen en común? Maquinillas de afeitar y condones, el riesgo que tiene poner eso junto. O chicles y condones, peor. Imagina que te equivocas. Dice, oye, ¿estos chicles de qué son? Dice, no sé, a mí también me suena el sabor, ¿eh? Son productos que hay ahí como las gominolas, estos ositos de gominola de esta marca, ¿cómo se llama? Eh... Áribo, járibo... No se sabe, no hay, no... No se sabe. Antes sí, antes había un anuncio que lo decían, ¿no? Salían unos osednos... Saltando en una campiña infográfica... Y sonaba una voz como de seductor latino... Que decía... Ositos de gominola de áribo. Tú lo mirabas, decías, pero esto no es de áribo, esto es de touz. El tío lo pronunciaba, decía, ositos de gominola de áribo. Yo creo que se gustaba, se gustaba, sí. Yo creo que se tocaba cuando lo decía. Ositos de gominola de áribo. Y luego... Luego sonaba una música súper siniestra. Ven al mundo mágico, es un mundo mágico. Ositos de gominola de áribo. Sé lo que estáis pensando todos ahora en este momento. Si puede hacer esa voz, ¿por qué habla siempre con la otra? Y hay de todo, hay de todo. En la línea de cajas del supermercado hay de todo. Hay mecheros, pilas, pequeños cactucitos. Cactus, cactus, cactus pequeños. Cactus, señora, cactus, cactus. El fruto del amor clandestino entre un erizo y un pepino. Cactus, ¿no? Cactucitos pequeños, plantas de interior. En la línea de cajas del supermercado allí, que yo las veo y me asalta una pregunta. Las plantas de interior, en la naturaleza, ¿dónde viven? Están allí. Están allí al lado de las pilas, pilas que no sepa que hay pilas en la línea de cajas del supermercado. Nadie baja allí a comprar pilas jamás, nunca. Nunca porque cuando se acaban las pilas, tú estás en tu casa, escuchando tu Wallman lleno de felicidad. Vaya flashback, ¿eh? ¿Os acordáis de los Wallman? Había dos clases de Wallman. Los buenos y los malos. El tuyo era uno de esos dos tipos y sólo había una manera de saberlo. ¿Tu Wallman tenía bass? Hay gente aquí que está diciendo, ¿qué es el bass? ¿Qué es el bass? El bass era un botón que tú le das y suena exactamente igual. Los Wallman buenos tenían bass, los malos no tenían bass, ni botón de rebobinar. Que habrá ahora hijos del MTP3 por ahí diciendo, ¿qué? ¿Cómo que no tenía botón de rebobinar? Y si te gustaba la canción, ¿qué hacías? Esto... Esto consistía en introducir un bolígrafo Bic. O Lapisabercastel. En uno de los ojitos u ojetes de la casete y girar como si fuera una carraca. No lo hagáis con un CD que no funciona, pero... Girar como si fuera una carraca, calculando el punto justo donde creías que se iniciaba la canción. Entonces lo dices a los jóvenes de hoy en día y te dicen, no hay canción que merezca ese esfuerzo. Y cuando se acababan las pilas, tú estabas en tu casa escuchando tu Wallman lleno de felicidad y de repente la niña Pastori se transformaba en la niña del exorcista. Y decía, ¡Echame una mano, prima! ¡Que viene mi novio a verme! Había de todo, había chicles, pilas, maquinillas de afeitar. Parece que se puede vender todo en la línea de cajas de un supermercado, pero no. No, no es así. No. Un día pasas por delante de la línea de cajas y ves allí una cuajada Danone. Y algo dentro de tu corazón te dice... Esto no está a la venta. Esto es de alguien que se ha rajado. La pregunta es otra. Ahora la pregunta es otra. ¿Cómo se raja alguien de comprar una cuajada Danone? ¿Qué cuerda vibra en el alma de una persona? Ha entrado decidida. Ha entrado allí y ha dicho, ¡Qué hostias! Hoy me pillo una cuajada. ¡Qué demonios! Llevo toda la semana quemado. Me merezco un postre vasco. Y cuando está en el stand de los lácteos hace... Desprende una cuajada y algo sucede. Entre el stand de los lácteos y la línea de caja de supermercado que le hace cambiar de opinión. Algo, un flash interior, algo que le hace decir, ¡Hostia! ¿Qué estoy haciendo? Que si fuera un yogur de fresa de trozos, lo entiendo. Un yogur de fresa de trozos da como mal rollo. Yogur de fresa, lo ves ahí, rosa con tropezones, se parece demasiado al vómito de Hello Kitty. Da como mal rollo. Pero claro, allí se queda la cuajada, en la línea de cajas, olvidada, lejos de su familia, de ese incompleto tetrapaque que ha quedado cercenado, que se ha visto mutilado y que ha quedado allí añorando a su pequeña cuajada que han prendido un viaje y se ha visto truncado. ¿Y cómo vuelve la cuajada con los suyos? No vuelve. No vuelve. Decíamos al principio que la vida es un viaje que va de la cuna a la tumba. Y hay un tipo de viaje que no se puede hacer jamás. El de regreso. No se puede volver hacia la cuna. La cuajada no puede volver al stand de los lácteos y tiene que granjearse la amistad, improvisar una nueva vida en la línea de cajas del supermercado, haciéndose amiga de productos, por ejemplo, de las pilas. La cuajada, que es tímida. Aunque paradójicamente esté hecha de cuajo. Y se acerca a las pilas y se acerca y dice... Hola, soy una cuajada. Y las pilas. Hola. Soy un postre vasco. ¿Ah, sí? Cuéntame más cosas de ti, pequeño postre vasco. Procedo de un stand refrigerado. Por las tardes hay que ponerse una rebequita, ¿eh? Piras, piras. Suena interesante, pequeño postre vasco. Cuéntame más cosas de ti, cuéntame cosas de ese lugar del que procedes. Sí. Conozco a la Actimel. ¿Sabes que tiene más de 100 mil millones de lecas e inmunitas? Y las pilas. ¡Me da igual! ¿Cómo te vas a hacer, amiga de las pilas, que son bipolares? Es duro. La vida es un viaje que va de la cuna a la tumba. Llegamos con los ojos cerrados y nos vamos con los ojos cerrados. Pero, por favor, mientras estemos aquí, mantenedlos abiertos. Muchas gracias. Buenas noches.